Este cierre de año presenta diversos desafíos políticos, tanto para el gobierno como para la oposición. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, la reforma en la educación, las comisiones investigadoras que se plantean y se estudian y analizan, tanto de un lado como del otro, y diversos temas. Por ejemplo, las repercusiones todavía que viene generando el caso Azteciano, como si esto fuera poco. Además, los sectores de distintos partidos políticos se van perfilando de cara a la próxima elección interna. De todos estos temas estaremos hablando esta noche con Lucía Topolansky. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. No debe preocupar que un chiquilín no coma, no debe preocupar que un chiquilín no termine o no vaya a la escuela o al liceo, no debe preocupar que una persona hace mucho tiempo que no consigue trabajo. Esas son las grietas reales. Esas son las grietas que deberíamos de ocuparnos los dirigentes políticos. La otra grieta, que son dos bandos políticos enfrentados, que es mucho más del estatus quo político que de la gente, o mejor dicho, lo genera el estatus quo político y después permea a la gente, es la que en Uruguay no se cultiva. No se cultiva mayoritariamente. Siempre hay grupos menores que no solo la pueden cultivar, sino que hacen de eso su razón de existir. Pero mayoritariamente en los partidos políticos de la coalición de gobierno y en los partidos políticos de oposición, la grieta, en la pelea, en enemistar socialmente a la sociedad, no es una práctica constante aquí. En muchos temas hablaremos esta noche con la ex vicepresidenta y senadora, Lucía Topolansky. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a la OE. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, un gusto tenerla por acá. Recién veíamos al presidente de la República de la calle Pou en una entrevista que dio con la tercera de Chile hace un año, en la que él señalaba que no había grieta, que no hay grieta acá en el Uruguay, que hay diferencias, pero que no se llega a hablar de esa grieta que, por ejemplo, en la Argentina se habla mucho. ¿Y sabe qué? Hoy, preparando la entrevista, fui a dar con muchas declaraciones que usted realizó en más de una ocasión, precisamente hablando del Parlamento de antes. Usted decía, éramos de discutir fuerte, había diferencias, pero después pasaba de que en los despachos, en los pasillos, hasta en los boliches, acordábamos. Nos sentábamos a hablar, distintos dirigentes de distintos partidos políticos, y se llegaba a un acuerdo. ¿Se perdió eso o eso se mantiene el día de hoy? Yo estuve dos años nada más de esta legislatura, y la mayor parte de esos dos años no estuve, porque fue el tiempo de la pandemia. Pero lo que veo desde el balcón es que se ha perdido un poco. Si eso se ha perdido tanto hasta llegar a conformar una grieta, puede ser que no, no, que tenga razón el presidente en eso, pero está el riesgo. Anoche estuve en la feria del libro que se presentaba, un libro de conversaciones entre Sanguinetti y Mujica, y los dos coincidían de algún modo como políticos veteranos de este país, en que eso era bueno como señal del país, porque no había muchos países del mundo donde se pudiera editar un libro de conversaciones entre dos políticos tan diferentes, y también de señales al hoy, a esta modernidad o este modo de hacer política que no sé si tiene que ver con las redes sociales, con la inmediatez, con qué tiene que ver, qué medio se ha instalado. Y todo el mundo estaba con este ahí en que había que cuidar, en todo caso, ese patrimonio de poder seguir conversando, porque no hay nada más importante que preservar las diversidades. En un equipo de científicos, cuando usted arma un equipo de científicos, usted busca distintas disciplinas para tener una visión diversa sobre un tema, y eso funciona como una unidad. Bueno, esto, los que somos del Frente Amplio, que lo digo sin ironía, pero somos los que más sabemos de coaliciones en este país, porque hace 52 años, vamos a cumplir ahora en febrero, que somos una coalición, sabemos que la clave es unidad en la diversidad. La diversidad, ¿qué nos da? Una pantalla, una paleta de visiones, que es lo que te hace crecer, que es lo que te hace evolucionar, la unidad que te da, bueno, esos 7, 8, 10 pilares, que es el rumbo político que le pones a las cosas. Y en un parlamento, muchas veces, porque se habla de temas de Estado, tiene que lograr eso. Cuando durante el gobierno de Pepe se hizo el cambio de la matriz energética, se hizo una verdadera política de Estado, ¿cómo se construyó? Se citaron a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a la torre ejecutiva, y se discutió. Cada uno en representación de su partido, ¿no? Y se armó un documento, que era una propuesta que todo el mundo firmó, y se sobrecumplió, ¿no? Porque, claro, era un tema absolutamente nuevo, ¿no? Finalmente hubo mucho más energía renovable producida en el país que la que planteaba el documento. Y eso fue muy bueno, porque ahí, de partidos diferentes, de medidas distintas, de propuestas distintas, todo el mundo podía defender un camino. Oye, mañana estaba escuchando una entrevista que le hacían a Operti. Operti es un técnico en educación de alto vuelo, ¿no? Y él decía, una de las cosas que decía era la necesidad imperiosa que tiene el Uruguay y todos los países, porque los problemas de educación son globales. Él venía de una conferencia de Naciones Unidas que había citado a Guterres para hablar cuál era la educación del hoy, porque el problema lo tienen todos los países, por lo menos todos los que están en Naciones Unidas, eso es la mayoría, ¿no? Entonces él decía, no se puede construir sin una mirada diversa y formando un equipo que construya. Y yo con Operti puedo coincidir en un montón de cosas y en otras no. Pero puedo escuchar y puedo conversar con él. Hay momentos, en algunas discusiones parlamentarias, lo he visto, ya te digo, desde el balcón y en declaraciones, y en esas discusiones que se arman por los tuits y por todos esos mecanismos, que hay una agresividad latente. Entonces, yo no quisiera la imagen o la realidad argentina. Me parece que no es buena. Acabamos de ver una muy polarizada campaña electoral en Brasil, que casi que repitió lo que había pasado en Estados Unidos. En Uruguay se terminó la elección en paz. La diferencia fueron 30.000 votos, una nada. Sin embargo, a nadie se le ocurrió ninguna idea de trafalaria. Bueno, hablando de votos y de campaña, si bien falta mucho, ya se está hablando, ¿no? En las internas de los partidos, de nombres de candidatos. El otro día se habla. Sí, el 2 de marzo, seguramente después que asoma el presidente, se habla. Y en el Frente Amplio pasa, ¿no? Por ahí aparecen los nombres de Orsi, de Cose, de Lima, que ya lo confirmó. Seguramente en marzo la convocatoria serenista proclame a Mario Vergara. ¿Cómo está viendo la interna del Frente Amplio en ese sentido? Yo soy partidaria de las múltiples candidaturas. ¿Por qué? Porque una cosa es la masa militante, ese carozo que está en la cotidiana, más comprometido. Y otra cosa es el pueblo Frente Amplista o quien está dispuesto a acompañar al pueblo Frente Amplista. Y está muy bueno que en la elección interna, que se hace en junio, sobre un mismo programa, porque el Frente plantea diversos candidatos sobre un rumbo. Ahí no hay ninguna incertidumbre, ¿no? Sobre un mismo programa la gente puede elegir, bueno, pienso que esta persona o esta otra son los más indicados para llevarla adelante. Y sea por el voto, por el voto de la gente. A mí me parece que eso es muy sano. Y después nos alineamos atrás. Y punto. Porque lo que hay que llevar adelante es el programa. ¿Y usted cree que el Frente hoy, o va a tener el programa, que lo pueda llevar nuevamente al gobierno? ¿Cómo lo ve eso? Bueno, estamos en esa pelea, a morir. Por lo menos yo estoy en esa pelea, a morir. Lo más fuerte que hizo el Frente, nosotros perdimos la elección. Ya te digo, en octubre era difícil la remontada, pero sin embargo el Frente remontó nueve puntos. Que si lo ves es un montón. Y quedó a 30.000 votos de la suma de cinco partidos. Podrías haber perdido por un voto. El resultado era exactamente igual en los hechos, ¿no? Porque la imagen final fueron como dos imágenes de país, diríamos. Entonces, la autocrítica mayor que nosotros creo que nos hicimos y que después recoge el Frente como muy bien, como en su movilización, es que de algún modo el ejercicio del gobierno nos había separado de la gente. Eso nos había pasado y no lo registramos bien también en la Intendencia de Montevideo. ¿Y por qué no lo registramos bien? Bueno, porque la Intendencia es un ámbito más reducido. Hay funciones que no tiene con la fuerza que tiene un gobierno nacional. Y probablemente con la descentralización al principio de los centros comunales y después de los municipios, la conexión con la gente de algún modo estaba planteada. Aunque yo creo que es insuficiente, ¿no? Pero ese es otro tema que nos discutiremos para el 25. ¿Y usted considera que ahora el Frente en estos años reconectó, si se quiere, con la gente? Bueno, cuando el Frente decide salir a hacer esa campaña, el Frente te escucha. La que recorre el interior, digamos. Sí, y el interior, Canelones y Montevideo. Es un acierto. Porque, ¿qué está diciendo? ¿Qué está reconociendo? Bueno, había dejado de escuchar todo lo que tengo que escuchar al ciudadano, que es el objeto. De cualquier gobernante. Y además hay otra cosa. Hay una sabiduría desparramada en la sociedad que es muy bueno escucharla y que es genial cuando uno puede sintonizar con ella en ideas, en propuestas. Pero está difusa. Pero si uno no pone oreja, no la registra. Ahora, uno cuando ve el bloque de la coalición, también pensando en la próxima elección, se encuentra en el Partido Nacional, Álvaro Belgado, Raffo, Argimon, Mieres en el Partido Independiente, Manini Ríos en Cabildo Abierto. Hay que ver qué pasa con el Partido Colorado, en realidad, con sus precandidaturas. ¿Cómo ve el bloque en general de la coalición? Bueno, yo no sé cómo se presentarán en junio. Si se presentan igual que en el 2019, cada partido tendrá una interna dentro de su partido, los que tienen varios candidatos. Y después harán la alianza para el ballotage. Eso es un formato de coalición que yo lo defino como coalición electoral. Un pacto para después gobernar, nada más. Pero cuando tú trabajas en una coalición de fondo, como es el Frente Amplio, trabajas en programa. Entonces es mucho más sólida una coalición de ese tipo. A muchas izquierdas en el mundo les ha pasado que hacen ese tipo de coaliciones coyunturales y después se desarman. Yo creo que los cinco partidos que conforman la coalición, en realidad hay tres que están consolidados, los dos más viejos por su historia y Cabildo Abierto que ha venido consolidándose. Y hay dos partidos que, no sé, el partido de la gente, el partido independiente, está muy disminuido. El partido de la gente, no sé, ni se seguirá como en la próxima elección, porque incluso tiene líos en la corte electoral. Entonces, tanto en el partido independiente como en Cabildo Abierto van con candidatura única. La elección interna no les modifica demasiado. La discusión va a estar entre los blancos y los colorados. Y más en los blancos porque siempre es más discutida la cosa entre los blancos. ¿Cómo vio el caso Aztecianou? ¿Cómo cree que repercutió en el gobierno, en la imagen del presidente? ¿Es algo que el Frente Amplio piensa seguir haciendo hincapié? ¿Cómo lo ves de la oposición eso? El caso Aztecianou fue algo grave porque el jefe de la seguridad del presidente, que es el uno del país, estaba en manos de alguien completamente vidrioso y que estaba haciendo sus negocios propios, utilizando esa posición de privilegio, diríamos. Yo creo que es una situación que recién empezó. La fiscal tiene muchos documentos, muchas cosas que analizar todavía, que va para largo. ¿Para qué? Yo me he hecho esta pregunta. ¿Para qué se usaban esos pasaportes? Bueno, se puede usar para muchas cosas un pasaporte. Capaz es que es más fácil entrar a un país como Siria, por ejemplo, con un pasaporte uruguayo que no dice nada, que entrar con un pasaporte ruso o norteamericano. Y no sé si no se venden, no les sirve a todo lo que es el movimiento. Después está todo lo que es lo que llaman globalmente el crimen organizado. Después hay negocios miles. Yo qué sé. Son cosas complicadas las de la documentación. Vamos a ver, eso recién está en pañales la investigación. ¿Usted considera que todavía pueden aparecer nuevos elementos que pueden comprometer al gobierno en ese sentido? Bueno, primero van a comprometer a los implicados. Y no sé cuántos más implicados hay que no sabremos. El gobierno, el error del gobierno fue no haber... Porque fue muy claro Álvaro Garcés en el día de la intemperación. A él le había llegado la información y se la trasladó el presidente antes de la asunción. Eso lo dijo, están actas. Si a uno le llega esa información, por lo menos, uno tiene que hacer un chequeo profundo. Cuando el jefe de tu aparato de seguridad aparece de esa manera. Es ahí, o cometió una enorme ingenuidad, se confió en el conocimiento personal, no visualizó la importancia del rol que tenía esa persona. Es decir, ahí se cometió un error que está... Eso está claro lo que fue, ¿no? Pero después de eso aparecen otras consecuencias para el país que tienen que ver con toda la operativa de estas personas. Que bueno, veremos hasta dónde llegó. Cambio de tema. Se conoció hoy, hace algunos minutos, que el Mides va a presentar una denuncia ante Fiscalía porque entiende que hubo irregularidades en la coordinadora de ollas populares. Entre otras cosas, se dice que se inflaron los números a propósito de los datos de las ollas. Y además se asegura que estas ollas funcionaban en algunos comités de base. ¿Cómo toma esa denuncia que anunció hoy el Ministro Lema? Bueno, es una desgracia que en un país tengan que existir ollas populares y merendedos. Porque quiere decir que hay una parcela de población que no tiene los recursos como para poder comer todos los días y que los mecanismos del Estado no están llegando con suficiente fuerza a toda esa gente. Entonces, esas situaciones aparecen en momentos críticos. En el 2002, cuando la crisis del 2002, aparecieron un montón de ollas. Y funcionan donde sea, en un sindicato, en una organización social. Yo no las he visto funcionar en comité de base, pero... ¿Usted no tiene el dato este que denunció el Ministro Lema de que funcionan en comité de base? No, yo no lo tengo. Que haya compañeros de los comités de base militantes solidarios que trabajen en Oya, por supuesto, y me alegro de que así sea. Porque son militantes solidarios con el hambre de otros ciudadanos. Después del lugar físico, los medios de comunicación los han filmado. Es un trabajo tremendo, porque hay que estar al pie del cañón, haciendo la cantidad de plato, consiguiendo... Es decir, creo que el Instituto de Economía algo había hecho, pero habría que hacer un conteo. De todas las horas trabajadas por los ciudadanos y las ciudadanas voluntarios, que pusieron horas de su tiempo para cocinar, ¿cuánto vale eso, en términos contables? Las donaciones, porque hubo muchas donaciones que no vinieron de víveres que repartió el Estado. Lo que repartió el Estado está contabilizado. ¿Cuánto significa eso, en términos económicos? ¿Cuánto le ahorró al Estado o le colaboró al Estado las ollas populares? Es lo primero que tendría que decirle, Ema. Agradecerle a esos ciudadanos que hicieron todo ese esfuerzo y lo siguen haciendo. Después, hay cuestiones intermitentes. Puede haber una persona que consiga trabajo, deje de ir a la olla, pero de repente era una changa y vuelve a la olla. Estas cosas no son milimétricas, ni en blanco y negro. Y sí, puede haber habido algún desvío, no sé. Una organización completamente distinta a la coordinadora de ollas, que más es parte de las ollas, no son todas ahí, que es techo. Hizo la misma contratación y el ministro salió a decir como que estaba desactualizado, techo, algo así, dijo. Una cosa media difusa, dijo. Pero como desmereciendo esa contratación, ¿a quién le gusta comer en una olla? Porque hay que hacerse esa pregunta también. Y además, hay otro problema con la comida de las ollas. Es una comida muy monótona. Siempre es una comida de olla, vamos a decir, o es un guiso, o es una polenta, ese tipo de comida. Y es bravo, tiempo y tiempo con lo mismo. Le propongo una pedida pausa y seguimos conversando. Bueno. En un minutito sigue Lado V aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado V en la pantalla de TV Ciudad conversando con Lucía Topolansky. Hoy comenzó a funcionar la Comisión Especial en el Senado que trata, discute la reforma de la seguridad social. ¿Qué opinión tiene sobre ese proyecto? Bueno, el problema mayor que tiene el país y que es lo de fondo de la seguridad social es la demografía. Porque podríamos hacer la mejor reforma, pero si no aparece más volumen de trabajadores jóvenes porque no hay más nacimiento. En Uruguay cada vez venimos en extinción, vamos a tener un problema muy grave. Pero dejemos eso como un título. Yo soy de las que pienso que la seguridad social está bien permanentemente estarla monitoreando y ajustando. Pero este proyecto que llegó al Parlamento habla solamente de las jubilaciones y las pensiones. La seguridad social es un concepto mucho más grande. Esa es una primer cosita. Además, no plantea ninguna innovación en cuanto a la financiación. Hay un paquete de plata que está compuesta por los aportes y por las transferencias del Estado y ese paquete no se mueve. Muchos nos hemos preguntado si no era necesario crear un fondo, un fondo a futuro, que pudiera ser un alimento real a la seguridad social si queremos mantener determinados niveles de ingresos para jubilados y pensionistas. Te estoy diciendo titulares así, ¿no? Otro tema, el mundo del trabajo está cambiando a pasos agigantados. Entonces, cuando yo en una cadena de producción automatizo y reemplazo mano de obra, ¿qué debo hacer? Yo me estoy ahorrando un salario y las cargas de la seguridad social. Bueno, yo creo que está bien automatizar, ganando en eficiencia y todo lo demás. Me ahorro el salario, fenómeno, pero esa máquina debería pagar seguridad social. Como pagan los camiones, los camiones de sonquete parados en el galpón pagan seguridad social, pagan al BPS. Y como a Evo en uno de sus convenios cuando se automatizaron los cajeros, se convenió que los cajeros pagaban seguridad social para que no desequilibrar justamente las cajas. Así que eso no está, porque yo he venido leyendo el texto, son trescientos y pico de artículos. Una cosa que he notado es que entre la exposición de motivos y lo que recoge después el texto en el articulado, hay cosas que se escapan, que se fueron, que no las recoge el articulado. Yo, si estuviera en el Parlamento, esa sería una de las preguntas que le daría a Saldain o a los que vayan. Y lo mismo el diagnóstico que hicieron los técnicos. En el diagnóstico aparecían más cosas, se fueron, en la exposición de motivos aparecen cosas que no aparecen articuladas y queda el articulado, no recoge. A su vez, hay una cantidad de gente que hoy trabaja por una computadora para la India, no aporta seguridad social. Pero se va a venir viejo porque todavía no hemos descubierto cómo no hacernos viejos. Y se tendrá que jubilar algún día. Y ese problema no está ni mencionado. Que no es el teletrabajo. El teletrabajo, esto yo lo dije porque fue de las últimas cosas que hice en el Parlamento antes de irme, eliminó puestos de trabajo el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el tipo que salía de su casa tomaba un ómnibus o iba en su auto a trabajar, tenía después un cuidacoche, que es un trabajo, o el tipo del ómnibus que lo llevaba, el del kiosco que le compraba unos cigarrillos o unas mentas o lo que fuera, después salía a almorzar, le daba vida a otro, el kiosquero le compraba una revista y después cuando terminaba, a veces iba con alguna compañera, un compañero de trabajo a tomarse una. Todo eso se quedó, te quedaste enclaustrado en tu casa y todos los que vivían de esa cadena desaparecieron. Y nadie dice nada en un país que está faltando trabajo. Es decir, hay que analizar el mundo del trabajo. Ponen como excepción de los 65 años la construcción y el agro, fenómeno. Yo creo que las excepciones, hay que ser muy cuidadosos, porque el otro día estuve en una conferencia que se hizo en el departamento Canelones, donde describían las máquinas que se vienen para la agricultura del futuro. Desaparece el trabajador del agro. Es decir, va a estar el tipo de la computadora. Y así como te señalo eso, te puedo señalar que hay trabajos muy duros como la pesca artesanal, que hay que subirse a una barca a los 65 años, que no están considerados. Entonces, habría que revisar todo ello. Habría que revisar todas las exoneraciones. Una exoneración de aportes puede ser por un periodo, por determinada razón coyuntural, o para que despegue una actividad o lo que fuere. Pero tienen que estar absolutamente revisadas. Lo único que hacen es poner unas comisiones allí que irían a revisar y estar mirando eso, pero eso es tan difuso y tan vago que para mí no recoge. Porque si nosotros no miramos todos los componentes, después está el factor de hoy te computan para los años, para sacar la cuenta, te computan los 10 mejores años. Ahora pasamos a 25. Entonces, de hecho, eso te va a generar una rebaja de la jubilación. Es más, traen las gráficas que también el diario del gobierno, el diario del país, las publicó, donde aparece clarito cómo se rebaja la tasa de reposición, lo que se llama la tasa de reposición. Bueno, yo personalmente creo que los salarios muy bajos, hay una cantidad de gente que gana entre 25 y 30 mil pesos y hay salarios por debajo de eso, que está bien que aporten a la seguridad social por una razón de hábito, por una razón de formalidad. Yo concuerdo eso, el monotributista, todas esas cosas, pero no son grandes volúmenes de plata. Pero después, esa persona, si tú le mascás una cantidad de plata, ya con la tasa de reposición actual, muchas veces no se quiere jubilar porque después no llega a fin de mes. Claro, es un tema súper complejo el de la reforma. Se me terminó el tiempo. La invito y la seguimos en otra oportunidad, porque es un tema para analizar más también. Hay gente más ilustrada. Yo estoy jubilada, pero soy un amateur de las cosas, pero me puse a leer la ley porque me parece que nos tiene que importar a todos. Le agradezco su visita esta noche aquí al lado. Bueno, gracias. A la próxima. Nosotros nos vamos. Se viene el Minuto de la Letra Chica. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. Chau. 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 Chau.